Creemos que el conocimiento está en todas partes y el yoga en sí lo que es, ya sea una disciplina o un arte, que no lo tengo muy claro, creo que es una de esas cosas que pueden hacer que la vida sea una aventura más hermosa. Porque creo que tú eres un yogui, ¿no? Eso dice. Así es como se llama, ¿no? Bueno, gracias por la invitación a que podamos compartir y expresar y filosofar como decís vos en tu podcast. Y sí, para mí el yoga es una filosofía de vida, depende, a cada persona le afecta en diferente manera, pero creo que a todos es como diferentes caminos para llegar a una misma cosa. Exacto, sí. Diferentes caminos para llegar a eso mismo, a esa fuente. A mí el yoga lo descubrí como después de una ruptura. ¿De amor? De amor, un desamor o alguna decisión que tuve que tomar al darme cuenta de que mi vida estaba siendo muy, no me gustaba, no me gustaba ni nada, nada de mi vida. No era coherente entre lo que sentía, pensaba y hacía. Quería una cosa pero estaba haciendo otra, entonces no estaba haciendo, esa coherencia la pude ver cuando empecé a estudiar yoga, cuando me dijeron hay que ser coherente. Y yo, ¿qué es la coherencia? Y ahí empecé a estudiarlo, me empezaron a tirar data de los yoguis, de gente de la India, porque es muy diferente el yoga de gente de la India, de Oriente que de Occidente. Allá es como un método... Más religioso. Claro, muy religioso, como más... Y acá en Occidente es como más relajado. Entonces las enseñanzas para el Occidente es un poco diferente. Allá pueden estar haciendo yoga desde las 5 de la mañana a 3 horas y es como que está bueno, pero para mí es un montón. Pero sí puedo seguir ciertas cosas de los yoguis que me ayudaron en mi vida. Como esto de la coherencia, pararme en la vida y decir, bueno, a ver, no me gusta la vida que estoy llevando, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Lo primero que me pareció es ser coherente, coherente en mi forma de pensar, de sentir o de actuar. Pensar, decir y hacer. Y ahí empezó a cambiar mi vida porque cada vez que hacía algo que no me gustaba y no me resonaba, tenía que empezar a dejar cosas. Dejar vínculos, dejar amigos, dejar actividades, cambiar círculos de todos lados. Que es difícil también porque ¿cómo dejo de esto salir? Tenía un grupo de amigos que salía. Me encantaba salir, pero a la vez no era coherente porque al otro día me levantaba y me sentía re mal. Entonces decía, bueno, ahí es algo que tengo que empezar a ajustar. ¿Eso de ser coherente también tiene algo que ver con la autenticidad? O sea, el hecho de ser auténtico es como ser coherente también, ¿no? O sea, ser quien tú eres. Claro. En realidad. Es más o menos por ahí va esa filosofía que tú estás viviendo ahora, ¿no? Sí, porque ser auténtico es dejar de ser lo que los otros quieren que vos seas. Entonces, cuando empezás a ser vos sin miedo a que los otros te digan algo, empezás a ser auténtico. Y sos coherente con vos mismo. Entonces, por ejemplo, yo hacía ciertas cosas porque la sociedad dice que estaba bien y esas cosas se hicieran. Pero a mí no me hacían sentir bien. Entonces, al dejar de hacerlas, porque yo sentía que no me hacían bien, empecé a ser más auténtica. Porque empecé a ser yo y a hacer las cosas que a mí me gustaban. Y me empecé a autodescubrir. Ah, che, esto al final lo que dice la sociedad que está bien, a mí no me gusta. Entonces, ¿por qué lo hago? Y ahora dejo de hacer esto y empiezo a descubrir qué soy. Y ahí empecé mi autenticidad. ¿Para hacer ese cambio se necesita coraje? O sea, ¿tú necesitas valor, coraje o todo va a ser naturalmente? No, necesito mucho coraje y valentía. Sí, porque yo he pasado por lo mismo. Tal vez no en la filosofía del yoga como punto de partida. Pero hay mucho miedo. O sea, a mí el hecho de decir, no, pues la verdad hay que seguir lo que tú sientes en tu corazón. Aunque sea lo contrario que la sociedad diga, ¿no? Sí, yo he llorado un montón porque sentía que el corazón, cuando empecé a sentir mi cuerpo, porque yo tenía una desconexión del cuerpo, de la mente, tenía todo distorsionado. Lo que hace yo es esta conexión cuerpo, mente y alma, cuerpo, mente y espíritu. Entonces yo estaba disociada, como esfumada, mi cuerpo por allá, mi mente por allá, mi espíritu, mi alma. Era como que no estaba integrada. Entonces no podía sentirme lo que quería. Pero cuando empecé a sentir, empecé a conectarme con quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, qué voy a aceptar, qué no voy a aceptar. Empecé a sentir acá en el corazón cuando algo no me gustaba. Y era como, esto no me gusta, ¿y cómo hago para dejarlo? ¿Cómo hago para dejar esto que no me gusta? Y eso, la vida se envasa en base a decisiones. Yo decido algo y las decisiones nos van creando nuestro presente y nuestro futuro. Entonces cuando me di cuenta que tenía que empezar a tomar decisiones fuertes para cambiar mi vida y la vida que yo decía y que a mí me gustaba, tuve que empezar a romper cosas, a romperme por dentro y a empezar a contarle a los otros, che, esa que vos conocías ya no soy, yo ya no soy eso. ¿Hay gente que no aceptaba a la nueva tú? O sea, ¿la nueva persona que tú eras? Sí, sí. ¿O la que te comportiste? O me decían, ¿qué te pasa? Y yo me empecé a alejar, ya con gente ya no podía, dejé muchos grupos de amigos, dejé novios. Ah, sí, empezamos que sí. Deje trabajos, dejé trabajos. Sí.